Ya cuento temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no está frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como eso Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como eso Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo así conmigo La playa hay alcohol, se ve alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Yo sé contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Yo sé contigo mejor What the fuck? All day, all night, all day FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny And I said to him, Johnny, la gente que está muy loca What the fuck? Johnny, la gente que está muy loca Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya a ser de ahí Que yo te no la paré Dame mambo Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 corona Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Titi, me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi, me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevarla toda. Con VIP, un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las calles, les metí. Un VIP, un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las calles, se pidieron de mí. Me gustan mucho la Gabriela. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a ir a la, en la. Puedan, voy a ir a la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!